Música Dios me lo bendiga vecino Si esta bueno Esa de cosa Adiós al mundo perdido De ti nada quiero más Encontrado con mi Cristo Toda mi felicidad A él le entrego yo mi vida A él le quiero Adorar Y estar Plantado en su viña Por toda La eternidad Desperdicie Mucho tiempo Y mi vida Más se hundió Era consciente Al momento Que no hallaba Solución Y él Mi orgullo Me aferraba Pero con mi propia fuerza A ningún lado Llegaba Al contrario Iba en reversa Y él me dio Del desespero Del dolor Y de aquella angustia Mi Dios Padre de los cielos Libre Toysano Amargura Moral Y a este mundo Aquí le firmo Mi renuncia Y así como tú entregaste Tu vida por mí Así mismo ahora la entrego yo por ti Y en mi orgullo Y en mi orgullo me aferraba Pero con mi propia fuerza Pero con mi propia fuerza A ningún lado Llegaba Al contrario Iba en reversa Y en medio Del desespero Del dolor Y de aquella angustia Mi Dios Padre de los cielos Libre Toysano Amargura Y a este mundo Y a este mundo Aquí le firmo Mi renuncia Y a este mundo Aquí le firmo Mi renuncia